Esta noche he venido a contarte que hace un tiempo no puedo dormir Me desvelan sentir, es de amarte, me faltan tus besos, no puedo vivir Me desvelan sentir, es de amarte, me faltan tus besos, no puedo vivir Traje un canto de humilde trovero y estos gajos de blanco jaspín Por mi sangre cabalga un nochero, sediento de luna, guajando un crespín Por mi sangre cabalga un nochero, sediento de luna, guajando un crespín Siempre solo, qué hermoso es cantar con el verso que inspira la vida Bajo agreste paisaje lunar Dame el fuego que moja tus labios, que adentro mi noche te quiero llevar La guitarra comprende mi pena, ella sabe cuán grande es querer Que mi senda de piedra y arena, anhela tus labios eternos beber Serenata por calles dormidas, ya estos años te quieren llevar Como el tiempo llevó mi sonrisa, sintiendo tu ausencia, me quieren dejar Como el tiempo llevó mi sonrisa, sintiendo tu ausencia, me quieren dejar Siempre solo, qué hermoso es cantar con el verso que inspira la vida Bajo agreste paisaje lunar Dame el fuego que moja tus labios, que adentro mi noche te quiero llevar Dame el fuego que moja tus labios, que adentro mi amor